Alabemos con música al Señor Estamos reunidos en la mesa ¿Quién nos sirve? Fuerte ahora Poderoso es nuestro Dios El sana El salva Bautiza Él viene Fuerte ahora Poderoso es nuestro Dios El Padre El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Fuerza ahora Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Ahora todos con palmas Vamos Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos Vamos con los gestos ahora Estamos reunidos en la mesa Es Cristo ¿Cómo es? Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Las manos hacia arriba El sana El salva Poderoso es nuestro Dios Bautiza Él viene Poderoso es nuestro Dios ¿Cómo es? Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Que no caigan las palmas Vamos Que el Padre es el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios Todos juntos Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar A ver lo que esto es ahora, eh Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén, a Jesús te vas a que yo también A Jesús te vas a que yo también, a Jesús te vas a que yo también Para la nueva Jerusalén ¿Qué hay? Hay un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo que está bautizando Hay un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo que está bautizando ¿Qué hacemos? Se alaba a Cristo a toda hora, aquí se canta, aquí se ora Se alaba a Cristo a toda hora, seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén, a Jesús te vas a que yo también A que tú te vas a que yo también, a que tú te vas a que yo también Para la nueva Jerusalén A ver los gestos y las palmas Todos juntos vamos, cantemos Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, a Jesús te vas a que yo también, a Jesús te vas a que yo también Hay un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo que está bautizando ¿Qué se hace? Se alaba a Cristo a toda hora, aquí se ora Se alaba a Cristo a toda hora, seremos levantados con poder Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder ¿A la nueva Jerusalén, a Jesús te vas a que yo también, a Jesús te vas a que yo también Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor ¿Que viva a quién? Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva a Él Que viva Cristo, que viva, que viva a Él Vamos entrando en ritmo Que viva, que viva Cristo, que viva a Él Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor ¿Que viva a quién? Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva a Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Fuerza! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Él! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él! ¡Sin miedo a mover el cuerpo, vamos! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él! ¡Vamos acelerando! ¡Que viva, que viva Cristo, que viva Él! ¡Un poquito más rápido! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él!